¿Cómo te llamas? Alba Perdón, ¿cómo? Alba Alba ¡Esto no puedo! ¡Queremos jugar! Alba ¿Qué es eso? Me hizo una nueva amiga en el cole Se llama Eva Y jugamos en el carrusel ¿Con qué le puedo ayudar? Estas dos femeninas Con alas, sin alas Unas pequeñas para el niño Date un beso con Alba por cinco segundos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Eso, para que se vean! Mata esa polilla Alba 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 Todavía me ama y tú Sí Una promesa eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú Así, así Eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Alba 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 Gracias.